La medida de mitigación que se realizan en Boca del Monte, es decir, en la calle o la carretera que conduce hacia este punto, continúan vigentes. Autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres continúan trabajando también de la mano con autoridades de Provial y también de la Municipalidad. ¡Suscríbete al canal! El seguimiento que le hemos dado es una serie de informes y visitas al área para poder determinar cuál es la dinámica que se está generando y que se generó en el punto y que hay una intervención del Ministerio de Comunicaciones, específicamente de la Unidad de Conservación Vial, Covial, que es la que está haciendo los trabajos en el punto. Realmente las intervenciones son un soporte que se le está dando al pie del talud con una conformación de una serie de bases y subbases para poder conformar el pie del talud, que era el que en algún momento nos tenía preocupados que pudiera colapsar. Esto ya se logró solventar, se está trabajando en el área del pie del talud, así como en la parte superior de la subbase de la carretera, donde se está haciendo una protección con anclajes pasivos y solnail y para poder proteger todo el talud. Por eso es que nosotros recomendamos la restricción del paso vehicular pesado. Tenemos la restricción de un carril que está totalmente cancelado. El funcionario de la Conred comentó que este viernes se entregará un informe de seguimiento del lugar para determinar la magnitud del socavamiento.